Cuando el mundo va peor, nada tiene que avalor Todos tratan de escapar de la furia y la maldad Pero hay algo que no debes, nunca debes olvidar Ah, que se escucha aquí y allá, sé que debe ser así Siempre juntos y tú en mí Ah, nada nos puede apartar, ni el diluvio ni el fusil Siempre juntos sigo en ti Con mis manos forjaré un castillo donde sé Nos podremos refugiar, si los cielos caen al mar Donde nada nos lastime, lo que pase, pasará Ah, que se escucha aquí y allá, sé que debe ser así Siempre juntos y tú en mí Ah, nada nos puede apartar, ni el diluvio ni el fusil Siempre juntos y yo en ti No se detendrá el reloj, lo que fue ya cambió Solo hay algo eterno aquí, cuando estás junto a mí Ah, que se escucha aquí y allá, sé que debe ser así Siempre juntos y tú en mí Ah, nada nos puede apartar, ni el diluvio ni el fusil Siempre juntos y yo en ti Ah, nada nos puede apartar, ni el diluvio ni el fusil Siempre juntos y yo en ti Ah, nada nos puede apartar, ni el diluvio ni el fusil